Dalas a fase episodio 1 resumido en 3 minutos, casi Comenzamos con una entrevista a dos científicos, uno bueno y otro huevonao Uno de ellos habla de como es imposible que un virus o una bacteria pueda acabar con la raza humana Porque todos tenemos Un IQ mayor al promedio Pero eso no pasaría con los hongos ya que al ser un ser vivo no tiene cura y bla 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 Cosa de científicos En resumen este científico les advirtió a todos que se transformarían en Ben 10 Pero nadie le creyó, excepto yo que a mi si me traumó porque ese hongo si existe en la vida real Muchas gracias Bueno pasamos al 2003 con un hermoso y sensual Pedro Pascal Pero aquí le diré Joel Y encima es su cumpleaños Su hija le regala un reloj y se queda dormida junto a Joel Pero este se va a ver a su hermano que está en problemas Mientras eso pasa, explosión por todos lados Pum 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 Cachaplón Y despierta a la niña y al no estar su padre ella va a buscarlo en la casa de los vecinos Y encuentra a la abuelita cenando A su familia Le dice, híjole yo estoy llena muchas gracias así que se pone a correr Y en eso llega Joel y la salva de un llavesazo y que le borre el hongo a la tía Así que por estos problemas deciden escapar a México o algo así Y en el camino ven muchas cosas que pasan en el videojuego Por ejemplo esta cabaña al palo O la familia en apuros que Joel le vale 3 hectáreas de chorizo Y así llegamos al momento donde un pinche avión No un auto, no una moto Un avión explota cerca de ellos Hiriendo a la niña y separando a los dos hermanos De momento Mientras Joel corría con un honguiento detrás y la niña en brazos Es salvado por un militar No, parame la música porque este militar recibe la orden de acabar con Joel y su hija en brazos Así que por favor señor militar permítame decirle Eres un maldito malcriado, te odio, te odio Pues le disparan a Joel y a su hija Antes de que Joel sea reacabado llega Tommy a salvarlos Pero ya es muy tarde para su hija Esta escena Dios mío BOM 2023 Pasamos 20 años al futuro y nos muestran a un padre latino promedio Digo A Joel deprimido, agresivo y alcohólico Ya estando en un apocalipsisombi mutante honguiento Y vemos que los militares no han perdido el tiempo Ya que han creado una estratocracia Si no sabes que significa Cogolsan Luego vemos a Joel y un militar siendo amigos de paracetamoles Y este le dice que no salga de noche porque las luciérnagas están atacando ¿Quiénes son las luciérnagas? Son una especie de resistencia Y ya, ahí lo dejo Joel regresa a casa y ve que Tess ha sido golpeada por un negocio que salió mal Ah sí, actualmente Tess es la chiquistriquis de Joel Bueno pues estos van a tomar venganza y recuperar la batería que les vendió para ir a buscar a Tommy que se ha perdido Por cierto, Tommy es el hermano De Joel Y así es como conocen a Marlene y Ellie Marlene es la líder de las luciérnagas Y Ellie la líder de las niñas malcriadas Bueno pues Marlene les pide que lleven a Ellie a un lugar seguro Y ella les dará todo Todo Lo que quieran Una Play 5 Pues dale Aunque están en el 2023 así que no sé cómo lo sacará Pero eso piden Ah y también un auto para buscar a Tommy En fin, pasemos a la parte en la que escapan de la ciudad Donde mientras están caminando son sorprendidos por un militar Que es el amigo pastillar de Joel Pero como es un militar este les dice Eh, ¿qué pasó? ¿Se están intentando escapar? A huevo que no Así que les tomo unas pruebas para ver si están contagiados Y que te cuento que Joel y Tess no lo están Pero Ellie Sí Pero Ellie teniendo miedo de que sea confundida con un chasqueador o con una de esas cosas Se intenta defender Pero no solamente descubren que está infectada Sino que también es inmune ¿Nani? Protégeme señor con tu espíritu Protégeme señor con tu espíritu Ah sí, Joel le partió la cara a su amigo Pero no es muy relevante Creo Y el capítulo termina con un temazo que nos dice que algo malo está pasando Pero bueno, espero que te haya gustado el video Y no olvides darle like para más contenido como este Estaré subiendo resumens todas las semanas Así que suscríbete y dale a la campanita para que estés al tanto Yo me despido con un ¡Chau!